Ahem 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 Lol, no, no digas lol Esto es de mala educación Ya, eh Hostia, ya no se que decir Si no puedo decir lol Ah, ya se Ala Ah, ya se Ala Lol Oye, ha sido un lol antológico de esos de siempre Estuvo a punto a abrir Overwatch ¿Como? Estuvo a punto a abrir Overwatch en vez de Steam Lol, ya, si es que nos esta esperando Overwatch Me voy a poner El arete ¿Por qué? Porque si Yo siempre lo llevo ¿También cuando duermes? No, ahí me lo quito, por eso te digo Que me lo voy a poner Ah Una vez me lo dejé puesto durmiendo y todo Y el caso como que me iba picando la oreja Me pica, me pica un poco Un día decido quitármelo a los seis meses Lo vi se había formado ahí Como pusco Una cosa asquerosa Costó mogollón sacar el pendiente Sí Idiota Desde entonces ya siempre me lo quito para dormir Pero mientras no No duermeo Pues si le doy Lol He encontrado una manera de De masterizar fácil Ajá Sí Después de complicarte la vida Es que al parecer no sé hacerlo No lo sé Es que he visto una plataforma Donde te lo más Subes el tema y te lo masterizan online Tiene un precio, claro No es muy elevado Y está bien Lo que pasa que claro Si yo tengo un tema Si yo tengo un tema Y Spotify Me lo baja ya Cuatro días Cibelios Hola dice Norby Hola Norby ¿Qué pasa? Estoy abriendo ya el juego ¿Qué pasa? Si lo que han masterizado ellos También Oh Los lobbies Lol No los habías usado Por momento dije Estaban ahí Sí Estaban Sí La magia opera ahí Hacen sus cositas la magia Y entonces En esto de la masterización Digo Hostia Espérate Porque si me lo sube Pero luego me lo va a bajar Spotify Otro cuatro de vez Me da lo mismo Y les pregunté un poco Tenían una especie de chat Un chat desde Estados Unidos Claro Yo les pregunté por la mañana En cuanto termine el directo ¿En inglés? Eh No Les dije Estaba dispuesto a preguntar en inglés Pero les dije Can I speak Spanish? Ajá I have it out ¿No? Tengo una duda Sí Y dejé el chat y vi que no iban a aparecer hasta las dos de la tarde Porque es el horario yankee que tienen allí Hasta hacia mis dos de la tarde Que es su mañana Ajá Y me baja Spotify Para Spotify Me bajan cuatro de vez Vuestro tema también Y me explicó Que hay una diferencia Al subir ellos el volumen Como de unos dos de vez Me dijeron No no Si lo pones en alto Ahí se te queda En menos doce de vez Digo hostia Que guay Pero no sé si fiarme Digo oye Esto lo tenéis en la web o algo así Es información interna Me dijeron que sí Me enviaron una base de datos De conocimientos Y preguntas frecuentes ¿Sabes? Pero no vi nada de eso Entonces claro No sé si daré el paso Porque lo mismo no me sirve Porque el problema está en lo que te baja Spotify Punto Sabes Ya Entonces No lo sé Si ya baja menos y sube más ¿Sabes? Ya Pues a mí me va a valer Y me puede costar unos 20 dólares al mes Divertido Ya Pero lo vi Me ahorro miles de horas Y yo es que ahora mismo Veo que no soy capaz No llego Creo que fallan cosas a la mezcla Y creo que fallan cosas a la masterización Entonces Estuve conviviendo un pavo Que explicaba por qué no hacerlo en estas plataformas Y el tío se estaba quejando por cambios mínimos ¿Veis? Es que aquí La S Como si la S Se hubiera Al hablar Al cantar La S Se hubiera Hubiera sido Se hubiera movido un poquito Un exagerado Destrozo a la mezcla Sonaba igual Prácticamente ¿Sabes? Y en los comentarios Los comentarios son muy interesantes Dicen claro Es que No tengo tiempo Ni conocimiento suficiente Como para hacerlo bien Y lleva muchísimas horas Y bueno pues mira de esta manera Y me gustó la respuesta Que pues un día Un tío digo Sí Pero yo lo hago Me lo masteriza Y yo ¿Qué es lo que me pasa a mí? Yo me ocupo de componer ¿Qué es lo que más me gusta? Pues ya está ¿Sabes? Entonces No sé Claro Es que puedo probarlo Bueno ya veré lo que hago Yo he abierto el juego ¿No? ¿Por qué no me sale? ¿Estamos loca? No No sé Que creo que no lo ha cogido ¿Qué pasa a Norby? Sí Entonces se supone Que Que es chido sabes Bien Ojo que a mí me encantaría saber hacerlo bien Pero es que se me escapa Es que llevo muchas horas No No lo sé ¿Sabes? También ocurre una cosa ¿Sabes? Que no Para empezar Para mezclar y masterizar muy 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 bien Tienes que tener un oído muy fino Y probablemente mejores equipos y todo Según he ido muy acostumbrado Entrenado Yo no lo tengo Yo es que hago un pequeño cambio aquí Y alguien que entiende diría Hostia se cambios la hostia lo que has hecho O la has cagao Pero yo es que lo digo siempre igual ¿Entiendes? Yo no digo una diferencia De hecho Las tres mezclas que he hecho Salvo la primera que había un poco de exageración ¿Sabes? Mmm Pero bueno Por lo menos que sepas que estoy más tranquilo Mira Luis ¿Te imaginas que en vez de Leon y Luis fuéramos Norvillo? Qué horror Qué horror dirías Sancho Y Norvillo Lo dicen Y Norvillo no haría nada Norvillo Norvillo estaría activo al principio Lo haría todo él Iría corriendo a todo Hasta que se aburriese Cuando se aburriese ya Pepe Hazlo tu Abre la llave tu Retira la madera tu Dispara tu PP Me duele la mano Y el El Norvillo de dos tiempos El reprise Cuando algo de entusiasma Y al día después La flojera total Qué bien te conozco, eh, Norby Pues con el Luis tenemos el mismo pelo ¿Cómo? ¿Qué? Que por cierto descubrí No voy a volver Que Que matando Al Al verdugo Te daba una cosa Que la podías vender Sí, correcto Me dio a mí una cosa Que la pude vender Ya, claro Y yo no ¿Y cómo lo mataste? Usando nitrógeno líquido Parece ser que lo puedes matar Sin eso Porque hay un logro Que te dice que Mata al verdugo Sin usar nitrógeno líquido Y yo dije, bueno No, pero espera ¿Pero le disparaste o algo? Cada vez que lo conclaba Con nitrógeno líquido Le echaba una ráfaga De balas Ya Es que la guía que vi Dijo que Que para matarlo Cohete Lanza cohetes Directamente Que si no ibas a gastar Una cantidad de munición Indecente Dijo la palabra esa Indecente Pues con el Luis Tenemos el mismo pelo A ver qué hago Guardando otra No sé ni qué hacer A ver por dónde he venido He venido por aquí Vamos a situarnos primero Esto quiere decir Que no puedo volver Lo he entendido Pero si bajar ¿Qué más? Hay que dar un rodeo Vamos Dar un rodeo Como ya nada Por aquí nada Y aquí bajar Es imposible Claro A ver el pelo Que tiene Norby Tienes esa mierda De pelo Norby Así Que asco de pelo No Hay que bajar por aquí Así que bueno Por lo menos Me he quedado tranquilo ¿Qué pasa? Claro Probar algo Y que a lo mejor Te cobra Porque hay una opción Bastante barata Si no son 30 Antes de que continúes Ahorita que encuentres La ¿Qué? Ahorita que encuentres La petición Ahorita que encuentres La petición Del bonero Me avisas Vale Aunque yo más largo Y con rulos Tienes pelo rizado Asqueroso ¿Han disparado algo? Estoy viendo todo lo que puedo rastrear Voy a bajar por aquí Oye ¿Por qué números En el juego? Ese Es que hay un chingo De números De repente Es igual que el Genshin En el Genshin Ya me acostumbré Porque sé que números Importan Y sé que no Y sé cuáles no importan Pero En el En el Y sé cuáles son los Que debo ver En ese momento ¿Sabes? Me explico Pero En el Honka y Star Day Hay un chingo de números Igual que en Genshin Pero Ahí desconozco Cuáles son importantes Y cuáles no Y de repente Te dan muchísima información Que digo Oh Dios mío Y me siento súper Mega Rellena de Información Y me Y me Digo Oh Dios mío Espérate Apenas estoy aprendiendo Cómo funciona esto Espérate Y me dan más Y más Y más Y yo Detente Pero Números Pero no entiendo Lo de los números Te salen ¿Dónde? Es que los números Traen las estadísticas De los personajes Ataque Defensa No sé qué más No sé qué tal Vale vale Ya entiendo Lo de los números Es que no sabía Saber números Digo Pero En el Genshin Hay números Sí Nada más Sí Esas cosas Yo no acabo Me fijado Porque ni idea Sí O sea A ti no te lo digo Porque no No creo que te sirva Sabes Y yo te puedo explicar Pero bueno ¿Ya encontraste La petición del lingonero? No sé dónde está ¿Dónde tiene que estar? No lo sé Es una hoja azul Tú Tú buscala Va No te vayas De esa zona O sea No te subas Al elevador Hasta que encuentres Esa cosa Va No me subo Al elevador Vale Pues si Natural Qué culpa Dice Norby Pero Norby Tú eres feo Joder No paran de venir De estos Creo que son ilimitados ¿Verdad? Eh No Bueno Bueno A menos que destruya Sus colmenas Pero la petición Del bonero Trata exactamente De esto De sus colmenas Eh Recógela Y te digo Cómo destruir Las colmenas Esa es una ¿No? Esa bolsa ¿Ves ahí arriba? Que son como Cosas Amarillas Ah No Es como Algo amarillo Vale 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 Ya sé Que está vibrando Y es amarillo Tienes que Dispararla Eso Son cuatro En total Va Sí ya lo veo Esta es amarilla Eh Triunfo al mal Sí Aquí está la Ok Eh Vuelvo a revisar Lo de la colmena En el centro Y te voy a decir Cuáles son Son las que son Como amarillas Vale Voy Si ves como Ahí debería haber Una a la vista Si ves que es como Una cosa Vale Amarilla Y está como De que Un Sí Y mientras No mate Eso No van a dejar De venir Eh Sí Y son Cuatro Vale Mejor Volver Arriba ¿No? ¿Por qué? Aunque Tengo Más Sitio Para verlo Sí Supongo No sé Yo me he visto Feo Desde siempre Dicen Arby Tengo La autoestima Baja La autoestima Será La autoestima ¿No? Por eso Dice autoestima ¿No? Es que dice El autoestima Y que yo sepa Es la autoestima Sí Veo las cosas amarillas Yo creo que es de ambas ¿Eh? No No Pepe Las que brillan Esas No 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 Pepe Te estoy diciendo Una cosa amarilla Que brilla Que está brillando Neón Esos amarillos Sí Pero yo te estoy hablando De algo neón 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 Ah pues Claro Sí No Revisa otra 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 Esa no Esa no La puedes Lo que se mueve Sí Lo que se mueve Y está neón Pero bueno Neón Neón Eso ¿no? Sí Tienes que destruir Cuatro de esas Pero no se muere Varias veces Lo tienes que disparar Tiene una mesa Una de cuatro Mejor una franco ¿No? ¿Pero dónde hay más? No veo más Tú sigue avanzando Tienes que seguir avanzando Encontrándolas Qué idiota estás Vale Me cae Me cae Me cae Me cae Me cae Tiene que estaban todas juntas Me lo imaginé todo junto Tengo la autoestima baja Se puso solo Dice Nardi Ah bueno Pero siempre has tenido La autoestima baja No, es el autoestima ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por la regla autográfica que aprendí hace como un mes Resulta, pues y acontece que si la siguiente palabra Aunque sea femenina, porque termina en A Si la siguiente palabra inicia con una A Pero es femenina, se cambia masculino Para que no sea la autoestima Y no suene raro, como por ejemplo La agua, tú no dices la agua, dices el agua La águila, no, el águila La autoestima, tengo la autoestima Sí, pero no sé qué decirte porque creo que eso es para palabras de dos sílabas Yo también lo leí también Sí, verdad Lo leí en un tweet y creo que era para palabras de dos sílabas, no tan largas A ver, ¿sabes qué vamos a aplicar? Por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo clarísimo La alcantarilla Y ahí no hay duda, ahí no pones el alcantarilla Pero ya son alcantarilla, cuatro Creo que era solo de dos sílabas A ver, déjame, déjame Y con el acento en la primera, o sea, el agua El arca, el arca igual Que el acento está en la primera, arca El arca, había varias El agua, el arca El alma, el alma igual Pero fíjate que todas reúnen una al principio Y el acento en la hay dos sílabas ¿Sabes? En cambio, el águila El águila igual, mira, el águila igual Bueno, pero el águila El águila nunca es la águila Nunca dices A ver, mira, mira Es la autoestima El nombre autoestima es femenino Y no empieza por la atónica Por lo que se combina con la La autoestima Ya te lo había dicho yo Lo he puesto mal Autoestima Pero es que esa es más larga Tiene que ser más corta Y con el acento ¿Qué cantidad de felicidad? Ay, mi esposa está llamando ¿Cómo? Mierda, hay dos caminos Siempre que hay dos caminos No sé cuál elegir ¿Por qué hay dos caminos? Y por uno no puedo Hay dos caminos Me llevan al mismo lado, ¿no? Sí Se puso solo desde el cole Joder, pues has tenido tiempo Para subirte un poco la autoestima, tío Odio a los insectos Encárgate tú de ellos, ¿quieres? Quítanos si disparas en vez de hablar Eh, yo soy el cerebro Tú el músculo Vale, ahora voy a dar la vuelta Y voy a venir por el otro lado Me apetece Quiero decir que normal Con lo que te pasó de pequeño Pues hombre Normal que tuvieras la autoestima Es una mierda Pero ya has tenido tiempo O la edad que tienes De recuperarte un poco, ¿no? Mierda, lo sabía No sé, dice Norby Pues hombre Pues sí No, es una actitud coherente Buena Creo que aquí hay algo El español es muy difícil El español es muy difícil Igual nadie me dice que estoy guapo No hablo con nadie No hablo con nadie No hablo con nadie en persona Joder, pero eso es mirarte al espejo Encontrarte guapo No sé No hablo con nadie Es tremendo Lo normal es decir Joder, no entiendo Que los demás me vean feo Cuando soy tan guapo No sabía que mi araña es aquí 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 ¿Dónde voy ahora? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo raro? ¿No puedo avanzar? ¿Qué anota? Advantes. Nah, vaya grito tú. ¿Lobby estás bien? No. ¿Insecto? Viene como cinco y me acordaron contra una pared y me bugeé y no podía salir. ¿Pero ya ha pasado? Le enlaste como tres bombas a mi idiota. ¿Pero ya? Ya. ¡Lol! Vaya grito tú. Me encanta. A mí me encantan esos gritos. Tendré que ir por aquí. O sea, que el otro camino está cortado. Ya entiendo. Era un grito de chich. Era un camino de chichinado. A mí me gusta cuando grita y cuando ríe. Pero el micro es un traidor. Y cuando ríe... No me deja. Esta está como un flada, ¿verdad? La voy a reventar, de hecho, con una explosión. ¡Qué hija de puta! ¡Hombre, se ve bastante! ¡Hostia! Ya, pues yo quería darle a eso. ¡Oh! Me da un zafiro. ¡Oh! ¿Qué hay ahí? Aquí venimos. ¡Hostia! ¡Me dio! ¡Ah! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Ah! O sea, hay que decirle a Norby que es guapo y bonito para que se lo crea. ¡Hostia, mierda! ¿En qué parte del juego estás? No sé, no me he recuperado al ataque arañente, pero te perdón. ¡Lol! ¡Mira! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Qué cosas más hijaputas! ¡Ah! 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 Pero con arañas te refieres a estas No, esos no Esos no me perturban tanto A mí me dan más perturbación Estas ¿Por qué putas hay una gallina aquí? ¿Por qué putas Hay dos gallinas aquí? ¿Dónde está la tercera? Eso ya sería la vencida Pero no sé, Norby Las novias que has tenido ¿No te han dicho que eras guapo? ¿Una de ustedes tiene un huevo? Hay otra ahí Oh, perfecto Gracias por el huevo Jodas Pues sí Ni que estuviera con una que le diga feo Ja, ja, ja Pues entonces Con eso ya te vale, ¿no? Joder Ya te diría Coño Si te lo deseamos a una tía Pues ya Eso debería valerte, ¿no? Vale Ahí hay un Hay que ir por los tíos A veces me canso de este autocorrector Ya, normal Corrector es basura Cofre Oh Barrita de oro Quiero dinero Quiero mejorar No me piensan No, no Voy a arrasar A ver, voy a aplicar ahora Que me acuerdo No llores, Lobby Creo que te has quedado bastante impactada Creo que usaré otra palabra Otra palabra No lo vi tú no sufrir 100 balas de subfusil Vale Aunque nunca viene mal tener más 6 de rifle Venga 8 de magnum Me mando una bonificación Me pareció como algo verde He visto bonificación Ha sido muy rápido No sé Pero a ver También, Norby, el autocorrector Es vigilar lo que ha escrito el autocorrector Antes de darle al play Ya, a mí también se me escapa Ya sabes qué hacer Todo el mundo No encuentro otro juego No veo eso Joder Sí que es largo esto Camino más largo Y esto que hay aquí abajo Mierda Mierda Se va un problema A ver, aquí hay algo abajo Que puedo pasar Y es un camino gordo Me estás destruyendo Las colmenas, Pepe Ya se te olvidó ¿Qué? No, es que no No veo ninguna ¿Están arriba? ¿Dónde? ¿Llevas una de cuatro? Sí Debes prestar más atención En el camino En el que estuviste recorriendo Ya casi terminas Explorar esa zona Y solo has destruido una Presta más atención Vuelva atrás Y búscala ¿Pero dónde están? Yo creo que aquí va a haber una Va a haber una aquí Están arriba Pero tienes que prestar Arriba Pero va a haber una aquí Porque aquí hay un camino secreto No, ahí no va a haber ninguna Tienen que estar en el centro Imbécil Ahí está el buonero Hostia puta ¿Hay que hacer el buonero ahí? Esperando a que destruyas Las colmenas Ya, pues no Yo no entender Están en el centro Están en ese burto central de ahí No están en ningún otro lado Deben estar en ese burto central Ah, acabo de ver una Ah, acabo de ver una Ah, acabo de ver una Ah, ya No sé yo Eso amarillo no es, ¿no? Ay, qué mierda duro por todo esto No más escribo y ya Dice Norbilla Ya, ya sé yo Norbilla es la ley del mínimo esfuerzo Pero no sé dónde están Ah, ahí veo otra Joder, que hijas de puta Mieresca Cuánta perra ya vienes ¿Eh? No te vayas, idiota No te vayas, idiota Gato Joder Coño, me ha costado cuatro Misión cumplida Joder, queridos individuos Dice Juan Joder Dice Norbilla Haciéndose el interesante Me he perdido ya por esta movida Ja, ja, ja Dice Juan Soy minero Lo vi Yo ser muy pecador A ti no te importa, ¿verdad? Vale, aquí está el buhonero de los cojones Este es el buhonero de antes Este es otro, ¿no? Es el mismo Sí, pero aquí no es donde empezamos Es más avanzado Ya me iré a dormir, dice Norbilla Norbilla Necesitas una inteligencia artificial Para Para tu Todo tu estima Que esté todo el día Oh, qué bonito eres Qué guapo Qué barbaridad Porque soy una inteligencia artificial Si no estaría a tus pies ¿Sabes? Vaya rabo tienes Etcétera, etcétera No, dice Norbilla Ya Veo que has completado una petición Tienes que mejorar tu autoestima Para no ser tan marica Estoy todavía profundamente perturbada Por las arañitas Que hijas de puta Te han rodeado Ves si yo hubiera estado Tuviera protegido Me hubiera dejado comer Por las arañitas Buena cosa Forastero Bombe vuestros pinelas Los cabrones Bueno ¿Qué puedo hacer por ti? Voy a vender putas mierdas Barra de oro Bueno No es que me dé mucho Joyas o basura No hay diferencia El precio Bueno Lo de Gracias Voy a meterle caña a la jarra Vuelve cuando quieras Vuelve cuando quieras 7.000 3.000 4.000 Azul Orito Azulito Bueno 16.000 pesetas Menos de una puta piedra Bienvenido ¿Qué compras? Un buen negocio Una jarra De un 50.000 Me dará para cositas Bueno Estas cosas que tengo para el maletín Adiós Adiós Paso a la misma de siempre Paso Norby en el fondo es un buen tipo Pero muy en el fondo Bienvenido Bueno ¿Qué puedo hacer? Tengo 31 espinelas ¿Qué dices? 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 Las máquinas de la jarra Para ganar premios Hostia Ya Ya Voy a llevar pólvora Que esto siempre va a venir bien Interesante Tengo 28 espinelas Tengo 28 espinelas Por supuesto Tengo 28 espinelas Mejora exclusiva Ay me faltan dos espinelas Para esto Mierda No Me duele la espalda Los años no nos han sentado bien Supongo Me duele la espalda Acaba de decir este Como Norby Norby es el buhonero Norby es el buhonero Norby es el buhonero Dice este Norby es el buhonero Modificando el como Norby No cabe duda No me cabe duda Buena suerte ahí fuera amigo La pistola la tengo al máximo La antidisturbios Es la escopeta No No la tengo al máximo Si quieres conservar el pellejo Ahí fuera Será mejor que tienes tus armas Lol El 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 La pura casualidad Para ti Te está vendiendo Lanzacohetes Yo lo tengo comprado No ya lo sé Pero te está vendiendo otro No No verdad Ok Nada más quieres saber Eso Continúa con tu Bien usado Bien usado Te lo garantizo Es que no sé si usar mi danzacohetes con el salazar este asqueroso O con O con Ya has llegado O por Sattler No no he llegado Pero es que hay una O con quien O con quien Sattler El jefe final Pero yo creo que es que 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 Encontrabas más cohetes Creo que Creo que no es de un único uso Eh No Es un solo uso Lanzacohetes Creo que no Eh En el Resident Evil 4 No Es un solo uso ¿Seguro? Si No sale Comprueba O sea Guarda Usalo Revisa Y vuelve a caer La partida Si es que ves Que no se puede volver a usar O sea Pero se queda Sin munición O directamente Desaparece No ves nada Que te muere Desaparece Ya no lo puedo usar Es un solo uso Me acabas de matar Acabas de arruinar Mi vida Y mis ilusiones Es un solo uso Atónito ¿Verdad? Nuestra artesanía No es para menos A ver La recarga de esto Ya la tengo Mira a ver ¿Qué tal amigo? Un tipo como tú Notará la diferencia Al instante Vuelve cuando quieras Me has dejado loco Con eso Es un solo uso No sé yo Haz lo que te digo Y compruebalo No quiero probarlo Si sale algo mal Me he quedado Sin lanzacohetes Vuelves a cargar En el 1 Si que podías Varias veces No No perdías el arma Si hombre Me acuerdo Yo lo utilicé Y lo tenía guardado Para más adelante El lanzacohetes Yo lo utilicé Con el verdugo Con el salazar Y es más Es más Se lo tiré Al cruiser este Pero claro Ahí no funcionaba Porque tiene que ser Al cuchillo Estoy casi 100% Segura que es un solo uso En el 4 anterior No Si no yo Ahorita lo compro ¿Dónde vi eso? Palanca ¿Dónde vi eso? Acá Te lo juro por Diosito No sé en este Pero en el 4 inicial O sea que a lo mejor Te habrá desaparecido Porque no tiene munición O a lo mejor Ah claro A lo mejor Se lo puedes Volver a comprar Si se lo puedes Volver a comprar Ah vale O sea Lo tiras Lo gastas Pero luego Se lo puedes Volver a comprar Si no me equivoco Si es lo que estoy diciendo Por eso te pregunté ¿El bonero Te está vendiendo Un lanzacohetes? Ahora mismo no Porque ya lo tengo Comprado Te referías a eso Te puedes comprar Dos al mismo tiempo Creo Pero bueno No lo tengo yo aquí Para comprar No me lo está vendiendo Está en perfecto estado Es que lo estaba vendiéndose Como dos capítulos Ay me lo podías haber dicho Yo siempre Yo pensé que era obvio Que era de un solo uso Yo siempre voy a necesitar Esa mierda Porque el Salazar Te has enfrentado A él Pero es jodido El Salazar Es el que más me he jodido En el sentido De difícil Pero tal vez sea Porque yo jugué muy mal No lo sé Y el último El Sadler El último jefe De todos El problema Es que como yo estaba jugando En control Se me hacía más difícil Dispararle Pero eso es lo único La verdad Por eso para esos dos Planeaba usar lanzacohetes Pero entonces Me acordé Que ya no estaba vendiendo El bonero Lanzacohetes Y dije Bueno Puta Y al principio De esto Si lo vendía No Porque se nos cortó Ya el camino Mierda Yo el enano Me lo cargué Con lanzacohetes Y lo mismo Ya está El El lifter Ya tuviste la petición Ya agarraste el tesoro Si es que había uno En el mapa Si 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 Ok Avanza Te vas Ah vas a tener una batalla Contra Krauser La de pausa Déjame te explico un poco Ya Escucho Si Otra vez cuchillo Ahora Es Puro Es cuchillo Lo que tiene Lo que va a pasar Es lo siguiente Mira Pepe Tienes que aprender A usar el cuchillo Porque si no No va a ser muy divertido Ok Vale Espera A ver que practico un poco Espacio Me cubro Espacio Me cubro Espacio para cubrirte Luego No sé con qué botón Apuntas con el cuchillo Con qué botón Apuntas el cuchillo No con el O sea Doy Quiero decir Doy cuchillada Con el botón De hecho A ver No Mantén el espacio Apretado Y da un clic Izquierdo Si avanzas Como con el cuchillo Hacia adelante Da un clic Izquierdo Ves que Ataca hacia adelante Esos ataques Así que estás Haciendo ahorita Son ataques Rápidos Esos son los que Vas a ocupar Cuando estés peleando Con Krauser No los Del clic derecho Ok Ahora Tú cuando levantas El cuchillo En el momento Exacto Estas cuchilladas Que estoy haciendo Ahora no Verdad No esas no Esas son muy lentas Eso va a hacer Que te maten Vale Me entiendo O sea pues es Espacio y dale Tienes que hacer Espacio y eso Entonces Tienes que hacer Contraataques De sus ataques Cada vez que vayas Lanzarte el cuchillo Tú sacas el cuchillo Y así varias veces Seguidas Y sobrevivir Vale Y una cosa Esa es toda la batalla Trata de apuntarle A la cabeza Cuando le das espacio Y clic izquierdo Puedes apuntar Hacia donde tú quieras Trata de apuntar La cabeza la mayor parte Del tiempo Y si le puedes pegar Una patada Pégale una patada Vale Te lo marca Para que le des a espacio No te marca nada ¿No? ¿Espacio? Que si te pone alguna tecla No O sea Si te pone como otra vez Como cuando vas a descarrilar Vete a la O esquivar Cuando te sale a veces Un texto en la pantalla De esquivar Que si te va a dar texto No sé si vais a esquivarlo Porque yo lo maté Bastante rápido Entonces no sé Si tienes que ir a las Pero no me estoy dando a entender Hay veces en el juego Que no Vas a sacar esos botones Porque a mí no me salieron Vale Pues eso ¿Qué? ¿Qué te dije? ¿Qué? What the fuck Pepe No sabía que tenías canal de jueguitos ¿A qué te refieres a YouTube? Sí, claro Así que está abandonado Subo los vídeos Mira que chulo Estoy roto Se agradece la tecnología Porque me atacan una habitación ¿Por qué arriesgas tu vida? No nos conoces Te lo dije Me hace sentir mejor Sé sincero por una vez Los iluminados Yo trabajé para ellos ¿Ves? Lo sabía Ayudaros No va a cambiar nada Lo sé bien Pero aún así No quiero hacer daño A nadie más En ese caso Más te vale ir en serio Que escudero tan severo Vaya charlita que se han marcado Pues voy a tomar como ejemplo Tus partidas de Henshin Hostia Vale Te quiero subyugar Esa tortura Por fin Hay ciento y pico vídeos Oye Te pedí de juegos Llegado hasta aquí Significa que estamos casi ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Lo han matado? ¿Me jodas? ¿Qué feo? ¿Qué le hizo eso la cara al propio León? ¿Qué demonios? No ¿Por qué? Nada Ya nada Ja 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 Dice Juan ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te lo enseñé Mejor con cuchillos Pero no llego a matarle, ¿no? No, no lo mates ahorita como tal, pero... Pero cuando empiezo Esto es todo el vídeo Cuando cae la cinemática Esto es coñazo, ¿no? Solo estamos calentando, novato ¿Le está controlando ese culto? Ah, me ha dicho que coja el cuchillo Esto no tiene nada que ver con esto O sea, es un cuchillo el que utilizo, ¿no? ¿Qué usa cuchillo? Lo espero, ¿no? Lo atacando ¡Hostias! Desviar ataques Me ha dado... Space Se me apunta ¡Hostia, cojones! ¡Hostia, no, no, pero...! ¿Por qué trabajaría para ellos? Ahí, Efe ¿No has olvidado lo que pasó hace dos años? Efe ¿Operación Javier? ¿Me puedo curar? Imagino, ¿no? ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡F para resistir! ¿Qué ha pasado? ¿Quieres quedarle varias veces? No me ha enterado la pescada Ya, 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 si le doy varias Pero si te da un... Te da un... Te da un... Para llenar un... Un espacio estaba lleno ¿No fallaste? No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado O justo, justo, justo Cuando ha llegado al final Me ha quitado el tiempo O no entiendo ¿No fallaste? Te he elegido con total libertad Hostias, que encima estoy low Para empezar ¡Hostias! Ya ha llamado ¡Muy lento! ¡Muy lento! ¡No, no está en sus cabales! ¡Judir! Mierda Cuando me da la F Hay momentos en que me da una F ¡Hustia, mierda! ¡Ey, evadir! ¡Joder! Son varias de clase, eh No solo dos Nos mataron a todos Pues es que a mí no me pidió a nadie Lo lamento Con un poder devastador ¡Hustia, ataca muy rápido ahora! F Vale, ahora sí ¡Mierdas! ¡Mierda, mierda, al chavo! No sé por qué ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! F Me ha dado una F ahí ¡Hustia, puta, qué pasó! ¿Esta cinemática es normal? Parece que sí Basta de juegos, novato Creo que está hecho No has cambiado en absoluto Lo que tienes que ser flash Menuda decepción Bueno, por lo menos está hecho ¡Maldita sea con tu cinemática de mierda, imbécil! No pinta bien, eh, amigo Vaya pérdida para las damas del mundo No hables Toma esto La llave de mi laboratorio Ve allí Y elimina a esos Parásitos La pia tienes que ser flash Ayuda A Ashley Pobre Luis He tenido una vida de mierda Pero ahora ¿Qué opinas, León? La gente cambia, no? ¡Oh, Dios mío! No ha muerto Lo había muerto No Fuiste un caballero, Don Quijote Vas a pagar por esto, Krauser Vuelve a la superficie Vamos a rastrear por aquí a ver qué hay Me voy a curar esto, esto Esto está claro Bien, y tengo más salud Joder, qué De manera de encontrar las hijaputas esas Oye, le puedes meter una cegadora al Krauser No lo sé, creo que sí Claro, porque eso sería interesante Uh, una plantita chida Este juego, no jugarlo en fácil, tiene que ser bastante pesadilla Está muerto He's dead Remátalo, que lo remate ¿Por qué? ¿Está vivo? ¿No se puede rematar? Es que este juego, claro, no es de zombies ¿Verdad? No No Pero es algo parecido a los zombies Me deja un par de plantas Aquí hay una Flip Y al otro lado Y ahí hay otra Lo lo vi ¿Socos de mirar? ¿Qué dices? Ahí está el ascensor Capítulo 12 Capítulo 12 Capítulo 12 ¿Quién putas está haciendo eso? ¿Cómo? ¿Lobito qué decir? ¿Alguien me explica quién putas está haciendo eso? Leon ¿Será poco? Son 16 capítulos Leon ¿Eida? ¿Eida? Si no, ese es mi esposo, estoy haciendo por aquí Oh, así que tienes corazón después de todo ¿Debería decir gracias? Sí, deberías ¿Debería pasar en tu esposa? ¿Qué? 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 Y esta Ya estabas tan concentrada Que tu mundo no se ha parado para verla Estoy un poco, si muy ocupada No lo dejaréis y no está buhonero ahí está ande bonero de campas está recortar el aire que me está perjudicando entonces soy yo yo soy yo y efe su padre esto pero es que es donde estuve antes yo bolígrafos de wii ya hay nuevas peticiones del monero dónde dónde están las peticiones del monero letreritos azules sí donde tengo que entrar ahí no no viste los letreros están en una pareja y dios mío pero puede ser contigo que parezca así hay dos joya robada la joya está en el patio así que hasta tener que volver al patio borra la cara del retrato de ramón ver joto foto junta esto está en el lugar donde te tiraron cuando intentas de salvar a ashley vale entiendo las armas son sinónimo de diversión con forastero las armas son sinónimo de diversión fantástico me está atacando qué audaz que tienes de atacar no es de allá abajo a ver si tengo cosas que venderle a este aunque creo que no porque acabamos de ver bienvenido tengo una buena selección en oferta forastero tiempos duros amigos o sea una de las peticiones será la del cuervo no sí y tengo que entrar aquí para el cuervito sí el patio para las dos tengo que volver atrás antes de agarrar esa cosa brillante que está al lado de onero primero esas dos peticiones y lo del cuervo el patio abre el mapa y ve dónde está el patio ay dios espera no sé si te entiendo patio no o sea salón de baile no patio 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 vale y lo otro está en el salón del trono verdad sí tesoro inaccesible es ese no 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 es ese aquí en la antecámara hay algo dardos metálicos nada no los quiero cuchillo de bota tampoco y hostia a tomar por culo el patio no sí pero no hay ninguna indicación la ruta más cerca la del gran salón sal me van a atacar en todo este recorrido sí ya la ruta más corta hecha leyendas al pavo estoy al lado de la puerta no me jodas no así que bueno gran salón voy a ver si este buenero vende cohete por qué no darte un homenaje amigo bienvenido en que puedo servirte no aquí en la que tengo práctica de tiro pues como que ver un momento al baño sabes no voy a dejar en pausita buscar o no si no estáis en la 6 ya ha llegado al patio no me ha atacado a nadie ves la vez al al cuervo que está justo cuando sales si lo vato no sigue lo acércate y va a empezar a volar y lo tienes que seguir y tienes que destruir la colmena la colmena tienes que destruir el nido al que llega o qué ya le he perdido un día pues que te digo va a volver nuevo así que presta atención sean enemigos bien se supone que tengo que verle las mismo, debe haber volvido. No. No ha volvido. Si no está donde el buhonero de atrás, mira, abre el mapa. ¿Dónde el buhonero de atrás? ¿Sí? ¿Abre el mapa? Sí. ¿Y ves que a tu izquierda hay como, hay un buhonero? Sí. Debe estar por ahí, en esa zona. Es un nido que está arriba. Pero no en zona del patio. Sin salir del patio, ¿no? Sal del patio. El buhonero está fuera del patio. El cuervo voló fuera del patio, pero como no lo seguiste... Es donde está el buhonero. Busca por ahí. Es un nido. Tiene que estar arriba. Busco por aquí. ¿Ves al cuervo? Ahí está. Está encima del nido. ¿Lo ves? Estás viendo directamente hacia ahí. Tienes que instarle al nido, no al cuervo. ¿Eso? Sí. Ya, ha caído hay algo. Y ya después de eso puedes volver a la sala del trono. Esmeralda raspada. Perfecto. Supongo que para mí. Y ahora la sala del trono. Ya. Hostia. No me voy a dar aquí. ¿Está otra vez el cuervo ahí? Sí. Ya lo puedes ignorar. Lol. Lol. Llegué aquí otra vez. Qué chido. Bueno, voy al baño. A moment. Oh, yes. Lo volveré. Lo juro. Hasta ahora. Adiós, puto de mierda. Me insultó. Adiós, puto. Chao. What the fuck, Leon? Sí, 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 sí Uh-huh Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 Gracias. 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 Entonces. Confirmarme que vienes Getronaivir, no? Salon del Trono. No lo vi. Hola, me toca al jefe bifo de puta ahora mismo. ¿Cuál? ¿Salazar? no creo que llegues a enfrentarte él sabes pero no 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 le di con que con el lanzacohetes no no estoy usando lanzacohetes estoy usando otra cosa la franquina el salón del trono creo no vamos a ver si está en un fallo nuevo lo volví a fallar menos mal tengo una partida gordo no sé si está en el trono de ayuno no sé si está en el trono no pero supongo que ahora lo sabré pero me van a atacar ni ambas de estas estás viendo el mapa no es que me están atacando mierdas pero en el mapa de este cual era ok hostia hay otra mierdas hostia pero me dan zafiros mire que las mate hay bastantes la antecámara no salón del trono está al fondo sí creo que sí sé por dónde tengo que ir sabes sí hay mire con qué le diste con un huevo con un huevo te voy a enseñar una forma de matarlo rápidamente y que no gastes tus lanzacohetes con el pepe en serio con un huevo sí ahorita pepe vas a ver que vas a obtener un huevo de oro ok no lo malgastes déjalo ahí en tu inventario ahorita que llegues a la sala del trono ¿entiendes? y no lo vendo no lo vendas nada quédate con él ok hostia espera que hay gente hay enemigos aquí hay arañas ¿verdad? sí ahí es donde me ahí es donde me me asusté por vida y nunca lo superaré bueno por dentro una vamos a ir con granada hostia están con arañas varios lol que divertido por matarlo con un huevo fue hasta humillante para él me salió hostia cojones me salió mal el giro estoy low no dejan de venir no sé cuántas arañas eran pero creo que me he cargado unas cuantas con las granadas huevo de oro que guay te vas a reír de las tópez o que es hasta los caballitos voy a el segundo que arruinaron las arañas lo que hubiera dado por ver eso ya bueno aquí no hay nada más supongo que en el salón del trono me atacarán más ¿no? no va a haber gallinas no las mates pero enemigos no según yo en el trono no si aquí no tengo tiempo ni no tengo tiempo ni explorar otoño de mes despertando al final mi noble búsqueda está progresando hacia su fase final la fusión de humano e insecto el ama de casa se ha ofrecido como voluntaria para el experimentado debo poner todo mi corazón en este proyecto si quiero descender la humanidad y hacer que don ramón esté orgulloso de mí ya está no quiero leer más canse no matar gallinas no mates a las gallinas si encuentras el huevo de oro y si una gallina suelta un huevo nada más agarra uno ok solo que nada más agarre uno una gallina va a soltar un huevo y nada más agarra uno de los huevos que suelte ¿por qué? porque lo vas a ocupar para lo del bonero pero a ver pero hay huevos de oro y huevos que no son de oro si mira no espera que una de esas gallinas suelta un huevo ok vale no les asustes no te acerques a los vas a asustar pero no sueltan el huevo deben de en algún momento ten paciencia investigue la habitación y mientras si encuentras el huevo de oro no te acerques a las gallinas se los vas a asustar creo ¿dónde están las gallinas? no ponen huevos han puesto un huevo agarra ese huevo equipatelo equipatelo solo equipatelo no lo uses equipar no cometas el mismo error que yo que puso usar vale huevo marrón gallina ¿no? equipatelo me lo equipo si ¿ya lo tienes equipado? equipar equipar ¿verdad? si equipar si si lo tengo equipado ok ahora mira detrás de ti ¿ves el retrato del Ramón ese Salazar asqueroso? si lánzale el huevo ¿cómo? lánzale el huevo apunto con botón derecho si es como una granada le di listo ahora si termina de investigar la habitación hasta que encuentres el huevo dorado y ese no lo uses deja el huevo dorado en tu inventario ok vale confesión de Ramón sí claro me apetece leer estas cosas siempre pasa los videojuegos no tengo paciencia para leer mira mi esposa así que silencio vamos a estar aquí en el huevo huevo dorado de gallina me llevo esto mira mira mi esposa aquí está el puto de gallina va a tomar el puto de gallina sí ¿encontraste el huevo dorado? sí estaba había que abrirlo con una llave era como tesoro listo ya puedes volver con el buenero y continuar el modo historia no uses el huevo dorado vale no ¡Pues para atrás! No, ahí es donde caí. ¿Qué guapa es mi esposa, Mikai? Pero Lobi, ¿qué dices? Que mi esposa es guapa. Este salón peleagudo, ¿eh? De las peores partes. Las partes que me ha sufrido cuando me he visto acorralar. Esas han sido las peores. Vale, a la derecha tengo que ir. A ver, según el mapa tengo que ir por el centro. Me atacarán bichos seguro. Aquí estoy. Vamos a guardar. Veo que has completado una petición. Bien hecho. Sabía que podía contar contigo. Tengo una buena selección en oferta, forastero. Pero no me da lo del cuervo. Bienvenido. Tienes que vender la esmeralda. Ah, vale. Esmeralda raspada, ¿verdad? Sí, Pi. Tus tesoros no te servirán. Me dan 9.000 por el huevo dorado. Perfecto. Eres un profesional. No vendas ese huevo. Es tu oportunidad de matar a Salazar como si fuera nada, como si fuera un chiste. Vale, genial. Especial. Ticket de mejora exclusiva. ¿Esto qué es? De mejora exclusiva. Cada arma tiene una mejora exclusiva que nada más puedes pagar si usas ese boleto. Vale. Lo voy a usar porque no sé para qué las espinelas. Lo gasto en esto y en fichas de oro. Nada más quédate con 5 espinelas. Vale, tengo 5 ahora. Ok, quédate con 5 porque ya necesitarás comprar un mapa ahorita para la siguiente zona. Entiendo, entiendo, entiendo. Vale, vale, vale. Y eso vale el mapa. Mejorar. Ah, exclusivo. Aumenta la velocidad de ataque. No, pero cuesta dinero también. Uy, no sabe que costase dinero. Elige un mapa. Elige que costara dinero. Solo te permite acceder a la mejora. Es carísimo. Vale. Vale, pues venga. Vamos a ver qué podemos hacer. Habrá que reparar cuchillo. El escudo, quizá. Me quedo sin pasta si te paro el escudo. Como nuevo. Buena suerte ahí fuera, amigo. Vale. Seguro. Seguro. Con eso no hago nada. No. Mejoras no hago nada con ese dinero. Cabrones. Tengo una buena selección, no. Me falta mucho dinero, es. No. Mandé. ya que hace falta mucho dinero sí un poco asistido me gusta sobre asistido no ayudan que te ayudan con las municiones así es siempre me ha parecido curioso en estos juegos y tener que ir recogiendo cosas a la que voy lo vi por salazar la torre del reloj aguanta no es inmediato salazar no no lo digo porque como no sabías decías que no creías que llegara a salazar yo creo que si llegas pesetitas pesetitas puerta por eso te digo hay tesoritos y salazar no sé si voy a tardar en llegar puertalón ¿qué me espera aquí? la diversión aquí está mira respeto su fuerza de voluntad señor Kennedy sin embargo me temo que se acabó no lo hubiera dicho algo vale 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 mierda hay que preocuparme en esta parte no termino de verles no vienen hacia mí no vienen hacia mí sí que vienen hacia mí no 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 Dios, qué flechazo me ha dado Hijo de la gran puta Shift Joder, casi me da el hijo de puta ¿Se pone otro ahí? Ah, es uno normal Voy a matar igual No quiero gastar mucha franco Ólvora Están rezando Dicen, somos tu rebaño Ahí viene uno Joder, no se muere Me pego Me da una rabia cuando tienes la F Para darles, ¿vale? Vas corriendo y no llegas y te pegan el ostión a ti ¿Sabes? ¿Qué tú hacer? Investigación Pura y dura Sí es Luego me voy a curar Porque estoy un poco No sé si mantenerlo para luego Un poco forza Ahora hay un tesorito por aquí Detrás Tengo que dar la vuelta, creo Por una cosa Barra de oro Joder, me la han pintado como muy peligrosa esta mierda Pero aquí no viene nadie ¿Qué tienes que seguir subiendo? Ya, ya, ya imagino Pero me imaginaba que aquí va a haber de todo Ah, voy a seguir subiendo Oh, señor Arrastrar primero todo Tiene una parte central que se ha llegado Ah, no, señor Vale, voy a subir Esto me suena, esto de las escaleras Sí, 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 esto me suena Sí, te van a lanzar Te va a aparecer una cinemática Cuando te empiecen a lanzar una bola gigante Que te pueda matar Ah, vale Qué bien Lo sé Pues estoy low No sé si recuperarme Bueno, supongo que me darán un punto de guardado antes Es spell Sí, sí, sí Si te lo das Creo A ver ¿Dónde tengo el buhonero? Si vuelvo atrás No, no, no Ni vuelves atrás Tú sí Pero pues nada Estoy bromeando Estoy bromeando Es que estoy low de salud Te lo digo por eso No, no, no No es para bromear la cosa Hostia puta Mierda Esa bola Te han shoteado A todos Mierda Ah, sí te lo van a lanzar a fuego Con cuidado Tienes que pasar por donde el fuego Tienes que pasar por donde el fuego O sea, tengo que ir pasando detrás del fuego A ver qué es lo que hace Por esa barandilla ¿No? Sí Ya Pues tengo que ir detrás de él Esto no va a salir Mierda Me quema Me quema O me curo O la jodemos Madre mía Que no se muere este hijo de puta De fuego Está a fuego Pero que el fuego sigue aquí ¿Y ahora? ¿Y ahora? Hijo de puta fuego este ¿Cómo? Apagan pero no veo Hijo de puta Hostia puta ¿Qué ha pasado? Se atacaron por atrás O te lanzaron la flecha Ya Ya Es que no veo Con el puto fuego Están tirando algo Ahora Joder Me ha costado A ver Entiendo Puff El puto fuego Me la juego Me va a quemar Seguro Córdate Hostia Hay alguien Me quemó vivo Oscar Mierda Ahí te van a empezar A lanzar la burla Es asquerosa Con cuidado Te tienes que ocultar Unos barandales Que están hacia la izquierda De las escaleras Cada vez que salgan Y esperar a que pase La pelota Bueno La bola Barandales Pero que barandales Los que van a estar Los que van a estar A la izquierda Con aperturas Hacia la izquierda Para poder ocultarte La bola Y que no te pegue Cuando sigues Abotando Que van de guardar Hostia Hostia Pero que lleva Tres balazos Algunos con una bala mueren Y otros necesitan Juego a otro Otro Mira la escopeta Agarrándolo Hostia Bola No han puesto Una cinemática La bola Ocultarte unos barandales Avanzo tantito Y encuentra uno Y ocultate Ahí hay Si ahí mismo Pega para el barandal Y defiéndete Hasta que pase la bola Y luego sigue avanzando Y así Bienvenido Va a haber más barandales Hacia adelante Y la bola Pasa cada cierto tiempo Nunca te pides Acaba de pasar ¿No? Pero te tiran otra Me ponen cinemática Si Te van a tirar varias Te van a tirar varias Hasta que mates Al que las está tirando Me acaba de pasar Otra Hostia Pues ya puedo correr Si me pongo un barandal Hostia Aquí hay otro barandal Hostia Hijo de puta Hostia Mierdas Respiro Mierdas Joder Qué locura ¿Dónde está el que tira las bolas? Hostia Hay un cofre ahí No puedo llegar ¿No? Eh Si puedes llegar En un ratito más Ah De momento no Toma por culo Hijo de puta Allá veo el del barandal Coño El que tira las bolas Creo que lo puedo matar Desde aquí Si De hecho Si puedes No veo bien Su cabeza Fuerte Trenco Muerto Con lo cual Esto ya está Vale Ahora puedo bajar ahí Bien Ya lo he visto Ya no hay más bolas Lo que sigue sonando Es el fuego El fuego lo puedo parar Imagino ¿No? No No Hay un barrilito Que explotar Hostia ¿Qué es esto? La bola ¿Eh? Nada La bola la tiraba desde aquí Si esa palanca tira la bola Pues matar enemigos con ella De hecho Vale Voy a dejar que siga bajando Hostia Espérate ¿La bola me cae a mí también? Si te pones en su camino Sí ¿Cuándo sale? Pepe solo sale Si le das a la palanca Haga igual Es que me he ido a recoger las cositas Imagino que los que han venido a por mí Ya no vienen más No Sí que vienen Sí Qué genial Vale Vale Puedo bajar Por aquí No puedo seguir Por lo que veo Así que tengo que bajar ¿No? Sí Me ha tirado otra bola Por si acaso Qué bueno Bajar Un reloj extravagante Me interesa Aquí no hay más Tendré que activar esa mierda ¿Verdad? Acaba de guardar Creo Aquí quiero recordar Que según subía Me atacaban O pasaba algo ¿No? Sí Vas a estar subiendo Vas a estar en un elevador Que va a estar subiendo Y te tienes que defender Ya Recomendación de arma Tiro de arma No Ninguna Solo que más adelante Te vas a encontrar A uno de los rojos Y ahí sí te recomiendo Francotiradores Y disparale Pum 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 Hasta que se muera ¿Los rojos? ¿Los rojos? ¿Cómo que qué rojos? Los rojos rojos Ah vale 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 entiendo Entiendo Me curo Estoy a mitad de salud No Mira donde estoy de salud No me curo Pues hasta que veas Que está bien grave O si quieres hazlo No sé lo que tú quieras No voy a cortar Creo que me ha guardado Un ascensor Qué amables Ahora no sé dónde ponerme Porque creo que me atacan Desde todos Sí Hostia mira Hijo de puta Está ahí Mierdas Creo que ha muerto ¿No? ¿Ha muerto? Sí Si se cayó al suelo Sí Sí está muerto Lo he matado fácil Esta vez Tres Van a atacar por todos lados No Mierda Mierdas Hostia puta Oh barril ahí Cosa ¿Qué me habla ahora? Vale estoy llegando a la parte de arriba Hostia mierda Hay otro Hay otro Hay otro ¿Por qué ha muerto? Sí Hostia mierda Hijo de puta Están bajando un montón Hostia ¿Ahora qué hago? Es que vienen un montón ¿Qué tengo que hacer aquí? Matar Matar Mover Matar Mover Que no se suban ¿Puedo salir de aquí? No Hasta que llegues de arriba No he llegado todavía Vale Creo que ya llego Hostia ¿Cómo? He llegado Hostia Como mola esto Esto es una pasada He llegado He llegado Puto arriba Pero ahora no sé Ya no me atacan Al llegar arriba No me atacan ¿Verdad? No Ya no Vale No hay más camino Que estas escaleras Hostia Ahorita va a tocarse al azar ¿Oh sí? Sí Ahorita que te ¿Qué? Venía alguien ahí Ahorita que te encuentres Al bonero me avisa Si te voy a explicar Qué vas a hacer ¿O qué? Ahora hay bonero ¿No? Sí Detrás de esta puerta Me he dejado un tesoro Cojones No te preocupes Ni yo se obtuve ese tesoro Porque no tenía ni perra ¿Cómo se obtenía? ¿Qué hago aquí arriba? Momento de Ashley Tengo que bajar por aquí Claro, no puedo por otro lado Me está gustando el día de hoy Mucha acción La escalera Al bonero Si me acuerdo Lo tenía antes De lo de Salazar Me acuerdo Porque saqué el cohete Cosa En esas tablas Más adelante Camina No corras O te vas a caer Pero hay enemigos allí En los fundos ¿No? Sí Nada más te aviso Que si corres En esas tablas Te caes Estoy bastante Low de salud Son ballesteros Vale No me apetece En esos ballesteros O sea Estas tablas No se puede correr Vale Ya Acaba de hacer Agachado No, no Solo camina Creo que ahí está Creo que ahí está Espero Creo que el bonero está ahí Pero es que viene uno Voy a recoger Antes de guardar Tras esa puerta Está la movida ¿Verdad? Sí Tienes que ir con el bonero Ve con el bonero Ve con el bonero Estoy recogiendo las cositas Es que no avances mucho No avances mucho Vas a activar el noto guardado No avances No avances No avances tanto Ve con el bonero Ok Investiga la zona del bonero Y ahorita te explico Qué tienes que hacer Ok Porque por ahí Hay algo que puedes investigar Dónde está el bonero Perfecto Voy a guardar Por si acaso Lo primero ¡Jol! ¡Cuánta emoción! ¡No vi! ¡Oh! ¡Hierva amarilla! ¡Cómo amo las armas! ¡Uy! Las 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 amo Las amarillas Me viene bien Porque estoy Hostia No puedo fabricar Nada con amarillo Una de estas Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe una amarilla y puede que me la aplique y me amplía la salud y esto es que estoy low si te fijas seguramente lo utilizó por aquí se puede hay dos caminos sólo no guarda por ti no el otro es para dónde entraste pp no sé si idiota hoy es verdad tienes razón el rol investigación aquí hay algo es para de primeros auxilios me querías explicar algo aquí que si me querías explicar al llegar algo al llegar aquí no aunque ya te voy a explicar qué es lo que va a pasar en esto que vale déjame que guarde antes primero dime cuánta es la potencia que tienes activada con el bonero potencia con el bonero no te entiendo de tu escopeta perdón cuánto es la potencia de tu escopeta cuánto la subiste no lo recuerdo nos revisa tienes algún héroe al lado sí bueno cuánto no subiste por ti el que me has dicho me has preguntado la potencia la escopeta de la potencia la escopeta está bastante y puede que vendiendo la poda subir más y sube la más suben a lo que puedas lo necesito no sé si puedo tener 13.000 barra de oro lágrima índigo ojo a su basura no puedes poner cosas a ese reloj extravagante ahorita le pones el negocio deberías completar cualquier petición un rojo 9.000 azul 4.000 3.000 si le pongo dos rojas cuánto me da 25.000 vale y si le pongo un azul 24.000 me da menos pero bueno lo voy a hacer así ticket y aunque tengas pendiente antes de seguir por aquí bienvenido tengo una buena selección en oferta forastero vale con esto sí que llego gracias vendo el huevo jajaja no a ver entonces vuelve cuando sube la potencia de la escopeta una con una vas a tener suficiente 47.000 este trabajo requiere vale muy bien sube más que tengo 23.000 ya sólo vamos a ocupar la escopeta y el huevo nada más si quieres comprar otra cosa ya y tú el reviso si quieres comprar otra cosa pero ya tienes lo que ocupas para notar a la verdad hombre no sé si a lo mejor primeros auxilios spray si acaso habillo uno por si acaso todo forma voy a guardar antes de empezar o sea que y ya que estamos puedo mejorar el antidisturbios más capacidad de munición me vendría bien no si quieres conservar el pellejo ahí empezamos a tener una idea general de tus gustos amigo que el papel procede a guardar que no te mate antes que nada verdad si guarda y camina ya hacia el objetivo y ya cuando se está enfrente a la puerta te voy a decir que va a pasar vale voy a hacer tres guardados estoy nervioso lobby ¿por qué? porque es súper fácil ¿no? si lo mínimo que te puede pasar es que tengas que cargar partida porque fallaste lanzada el huevo y ya por eso te estoy diciendo que guardes nada más tendrás que volver a cargar la partida y otra vez lanzada el huevo y que esta vez te salga ¿sabes? he guardado tres veces si ok ahorita también va a ocurrir un autoguardado autoguardado si si ok agarra esas cajas y ahora antes de que abras esa puerta equipate el huevo no uses el huevo equipate el huevo ok me equipo el huevo equipate el huevo equipar equipar ¿seguro? si vale siguiente lo que va a pasar es lo siguiente va a haber una cinemática bla 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 oh dios mio Salazar se hizo un monstruo gigante asqueroso ahora lo que va a pasar es lo siguiente Salazar va a saber que se hizo un monstruo asqueroso y que nuevamente como en el recién y bueno anterior como que va a estar dentro de una criatura su cuerpo está dentro de una criatura ok si si ok el jefe tu vas a ver que el va a estar enfrente de ti tu vas a estar como un poquito alejado de el y vas a ver que va a haber un centro en la habitación ok si te vas a acercar a ese centro y en ese momento Salazar se va a acercar a ti en ese momento el no está cubierto por el monstruo su cuerpo está al expuesto ahí en ese instante tienes que golpearlo con el huevo tienes que golpearlo en el cuerpo con el huevo como te vas a enterar si lo golpeaste bien porque se va a quedar como un bloqueado como que va a caer al suelo y ya no se va a mover ya no se va a mover sin embargo si después de lanzarle el huevo se sigue moviendo y se va de ahí es que no le diste y vas a tener que volver a le vas a dar escape y le vas a dar cargar partida y vas a cargar el autoguardado y vas a volver a hacerlo de nuevo el autoguardado el autoguardado si el autoguardado para que no hagas tanto camino desde el bonero hacia acá pero también puedes usar el del bonero no importa aquí lo que importa es que tienes que darle con el huevo si te falla como una granada como una granada exacto como una granada pero le tienes que dar en el cuerpo en el cuerpo en el corazón en el pecho en la tripa en el cuerpo en el cuerpo no le des a la criatura dale al cuerpo ok te repito al cuerpo de salazar al cuerpo de salazar ah que era de la criatura vale el cuerpo de salazar vale cabeza lo que sea siempre y cuando sea el cuerpo de salazar y no la criatura vale en el caso de que acierte en el caso de que aciertes vas a ver que se va a tirar al suelo y va a estar como ahí en ese momento vas a sacar la escopeta que revise que esté completamente cargada y dispara de todo que puedas y se va a morir y ya está eso es todo vale vamos a ello si espera que me he desequipado el huevo que me he desequipado el huevo elquípate el huevo elquípate el huevo recuerda que cada vez que vayas a entrar con salazar si fallas el huevo tienes que volver a recargar la escopeta porque lo hiciste después del autoguardado como no te entiendo ah vale 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 si ok recuerda si fallas el huevo carga el partido otra vez que asco de tío hostia es tan cruiser esto creo que se me va a costar más no se la lleva la pobre lleva toda la vida a secuestrar que estúpido señor Kennedy habiendo sido bendecido con la gracia hablas demasiado no entiendes no en serio tú patón encivilizado y ya se supone que ha muerto ahora veo el centro sí permítame enseñar también te ataca gente ¿no? el señor me ha otorgado no aquí ya no acércate al centro bajo 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 ya lo va a hacer mío te tienes que acercar al centro vale y disparar con el huevo ¿dónde está? ¿dónde está? voy dale ahora no se ha movido se ha movido no le he dado lo fallaste listo ok y te carga partida lo fallaste escape y cargar partida ¿no? sí escape y cargar partida el auto guardado vale para que estés más cerca hijo de puta es que justo se movió vale he entendido la copla vale ok cuando le dé con el huevo se quedará como quieto y escopetazos exacto todos los escopetazos que puedas ajá vale vale recuerda cargar la escopeta y volverte a equipar el huevo ajá que no les he fallado que puta yo lo fallé también como cinco veces en serio ¿no? pero era fácil lo que pasa es que se movía sí sí recarga y escopetazos o sea recarga equipa huevo y entra escopeta yo tengo doce ahora vale equipo huevo y entra vamos te puedes saltar cinemática sí con espacio sí saltate cinemática si no tienes ostia ¿qué ha pasado? mierda que me ha salido aquí una mierda lo de leiting güey no mames ¿qué ha pasado? volver al juego no sé qué mierda ha pasado el steam no, no le da no le da otra vez cargar partidas hijo de puta sí, eh es más difícil de lo que parece recargar escopeta y equipar huevo pepe ya joder jaja creo que se está riendo Juan que cabrón algún consejo para darle tirarle a la primera ¿no? antes de que se si si a la primera le tienes que dar al cuerpo y a la primera hostia ¿qué ha pasado? escopeta 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 me dan cosas nuevas cada vez ah sí eso es aleatorio que así no 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 son recursos voy a ver si joder mierda su fusil granada aceladora tengo tres ya de rifle venga escopeta recarga recarga equipar huevo y preparate si le voy a usar dios mío equipar y entrar joputa y así he entregado a la chica como prometí vale ahora lo hiciste de más escopeta 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 mierda mierda por ti no me sale idiota te quedas así como idiota tapete ya la cagaste no vuelvo a hacerlo me cago en mi puta vida pero es que le daba el dolor no me salía la puta escopeta eran escopeta la tenías equipada solo era cuestión de apuntar botón derecho eso no es que no sé no sé qué pasó te lo juro no sé qué pasó joder hijo de puta qué cabrón después de esto no se puede volver no joder otra vez equipar escopeta y luego huevo espera es que estamos con la misma me han dado lo mismo otra vez y no me cabe dos o sea la escopeta la tengo equipada basta con botón derecho y apuntar no no la tengo equipada porque tengo el huevo le tengo que dar al dos para ponerme la escopeta ¿no? sí algo ha fallado al darle al dos algo ha fallado ¿sabías que el huevo le quita el 70% de su salud? he entregado a la chica como prometí no, nada más le tienes que quitar el 30% con la escopeta no le da joder esto es un coñazo lo del puto huevo es un coñazo mejor que sufrir lo que en verdad es esa batalla Pepe, créeme ya, ya eso sí pero es que es un puto coñazo y lo tenía y mira de hecho el mamón no sé qué ha pasado no sé qué ha pasado no sé qué ha pasado pero vamos a ver si yo tengo la escopeta la cojo con el 2 y le doy a dale todas las veces que puedas hasta que se muera ya, pero no hace falta ni apuntarle ¿no? ya estamos sin sitio ¿cómo no le vas a apuntar? ¿qué dices? joder tienes que apuntarle ya estamos con esta mierda todo el puto rato mando una bonificación ¿qué significa eso? que te dieron munición extra por favor que me salga que te chicha no, 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 no Dios, le había acertado una vez no sé qué mierda pasó con la puta mierda de y así he entregado a la chica ¿sabes qué pasa? pero no está aquí no se tuvo bien o la cama no es usted más un extremismo he fallado pero cómo es tan puto darle con el huevo no lo entiendo es putísimo es super puto macho una pregunta si vuelvo hasta el buhonero y vuelvo otra vez hacia la puerta ¿se me vuelve a generar otro auto guardado? no es que lo que odio es lo que odio es toda la parafernalia esta como no te lo tenía preparado eso te decía de volver al buhonero bueno tú has dicho escopeta pero podría ser incluso otra arma ¿no? para equipar la escopeta es la que quita más en ese momento porque estás más cerca o lanzacohetes y así he entregado a la chica me tengo que adelantar no es usted más le di escopeta no ¿cómo que cuchillo? ¿pero por qué cuchillo? y otra pero guilita no pero cojones le doy al dos le doy al dos ¿por qué me sale el puto cuchillo? no aléjate aléjate tantito no te pegues a él por eso ahora entiendo ese era el puto problema ahora entiendo el problema de antes es que te acercaste y decidiste cuchillarlo no claro no yo no le decidí a cuchillarlo el problema joder como odio esta mierda odio esta mierda del preparativo continuo me va a tocar otra vez el problema mierda el problema está en acercarme que aunque me equipe la pistola la escopeta pasa cuchillo ¿entiendes? estoy hablando que antes no te pasó eso pero si no me hagas caso ¿no me pasó eso antes? no te acercaste antes antes ni siquiera estaba cerca cuando le diste con el cuchillo o sea no me muevo le doy con el este y no me muevo ¿no? no saca la escopeta lejos y vete acercando cuando estés con la escopeta disparándole a ver a ver si me sale eso nada más no saques la escopeta al lado de él ahora ya vi no como que es pero que cuchillo dos cojones no no lo tienes que matar en ese tiempo te fallo pero te fallo puta mierda repítelo no o se murió ah se murió no te caes tan lejos ok va ya está toda la mierda joder que asco tenía ya hasta los huevos el hijo puta rescatasle ostia dios y ya guardan el siguiente punto guardo de este y acabamos maquillaje ostia maquillaje me ha rayado imagínate hacerlo sin el huevo le voy a llorar ya 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 no pero me ha rayado de la escopeta creo que se escapaba vas a seguir disparando bueno gracias a que tenía 12 vale por aquí no puedo pasar vaya asco yo ahorita vengo pepe vale jefe hijo de puta joder el huevo macho el secreto del huevo bueno fue más coñazo que sufrirlo la verdad tengo dos caminos a ver que investigue si quieres investiga la zona de batalla en busca de alguna otra cosa y ya avanza si eso yo hacer yo quiero guardar lanzacohetes para el último jefe porque ese si me chingo la madre ese si lo vi porque tenía que estar usando control y teclado y déjame te explico por qué porque resulta pasa y acontece que con el control es muy difícil apuntar que no hubiera imaginado y hay una parte en donde tienes que dispararle con la francotiradora porque está haciendo algo de lejos y no le podía dar con el control entonces cada vez que se subía tenía que cambiarme al de este para evitarlo y yo era como de que no nada lo sé perfectamente de lo que hablas lo conozco perfectamente no puedo coger munición de rifle tengo mucho cuchillo de esto lo voy a tirar prefiero munición de rifle joder darme más cosas hijos de puta me tendría que curar de dos formas aunque se estaba escapando que es lo que parecía cuando en realidad si le maté imagino que ya estaría muy low ¿verdad? si lo habrías dejado como 5 de vida o algo ¿sabes? una pistola o algo hubiera sufrido un poco esquivando ataques a lo mejor ¿no? pero estaba ya no sé de hecho yo creo que se murió incluso de lejos y aunque estaba dentro del bicho ya porque estaba super low si se murió de lejos porque le alcanzaste a pegar un perdigón de la escopeta vale creo que no hay nada más cuando das la vuelta en el sentido que no es siendo Pepe hasta el final fin del juego ¿no? todavía no todavía no quedará poco para el Krauser punto de acordado ya estoy salvado jodete hijo de puta me ha resultado más molesto que exacto yo odio hacer lo mismo 20.000 veces ya lo sabes Ashley no hay tiempo que perder sabes lo de volver a recargar el arma hacer el espacio eso es lo que más me ha raya ya pero sí, sí bueno y al ver que se escapaba eso eso fue doloroso eso sufrí digo no no ahora viene la pesadilla porque f él no sabe dónde va no va dónde le marca el juego ¿sabes que tiene que ir a una isla? ah, la isla me acuerdo ahí llegué el principio era de noche los aldeanos los, vamos los capullos esos no, pero este juego no tiene que ver con el 4 entendido yo sufría no podía hacer nada la puta movilidad me destruía todo ¿dónde estás? ¿dónde estás? luego les viernes ya lo vi bueno, a ti te da igual me me vale medio quiero de ver pero si tengas clases estaría oh Dios mío descansa de esta mierda ratas pasando de las ratas vale pero yo creo que con ametralladora también hubiera muerto o un amagnum un amagnum con un tiro lo dejas tieso ¿no crees? como tres tiros joder lo del huevo que guay ¿no? ¿y cómo lo has descubierto tú? porque resulta pase acontece que estaba viendo speedruns de este juego y de repente veo que matan a ese cabrón con un huevo y digo ¿cómo? hasta me ofendí y todo me tardé como dos horas haciendo su batalla de jefe y estos lo matan con un huevo en menos de diez segundos no hombre me ofendí va paso de leer esto o sea ¿me estás diciendo que a ti te costó en la primera pasada como dos horas matarla? sí porque no podía estaba bien complicado porque no se iba a mover de un lado al otro y no dejaba hacerme daño qué cabrón hijo de puta a ver si la puedo tener creo que la puedo tener munición gato ¿qué haces? ¿cómo chingas a veces? me cae ¿cómo chingas? pero tu gatito no sabe nada de lo que le estás hablando vale perfecto apúrate Pepe ya me tengo que ir no sé no sé pero si el bunero está al lado ya ¿no? o sea estoy haciendo recursos y movidas falta una cinemática y avanzar un poco más ¿en serio? venga voy pues entonces voy espero que he hecho munición para la escopeta y ahora que me acuerdo y ahora que me acuerdo de esto lo voy a hacer ah claro porque me falta final de capítulo sí ah vale perfecto bueno está de puta madre el juego aunque si quieres guarde el final del capítulo y luego vuelves a entrar si no guarde el final del capítulo sí antes de un bunero sí no pasa nada perfecto me libro de nadar y esto que es vale tengo que ir en barca voy a coger todo lo que se pueda pero entonces bunero habrá después bunero de cinemática ¿no? ahorita hay cinemática y acaba el capítulo venga perfecto no sé cómo he vuelto aquí esto es el principio de la barca del principio ¿no? no no F F de barca no oye hoy ha cundido ¿no? hoy hemos avanzado bastante ¿no? ay mierda sí buscas algo mi esposa ¿serio? LOL lobby tu llave tiene tu llave LOL guarda guarda y déjalo ahí aunque te vas a tener que comer la siguiente cinemática pero ya te sales del juego ¿va? seguro ¿no? sí lobby tiene tu llave yo la quiero el guarda 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 y dale siguiente porque no te puedes salir de ahí te comes la cinemática pero te sales del pogo luego guardar partida entiendo 937 no aquí voy a guardar aquí inicio capítulo 13 inicio pero quiero volver a ver Aida no me ha dado tiempo capítulo 13 inicio ya está tengo dos guardaditos cinemáticas cinemáticas y de fin de capítulo entiendo la cinemática ya no la veré la próxima vez sí, sí la verás va con Aida ¿no? ajá tiene tu llave yo quiero tu llave dámela parece que quieres decirme algo tengo una pregunta pero no creo que sea sincera ya Raccoon City tras el incidente el mundo cambió intenta salvar a uno y mueren cientos yo también cambié ¿tú? ¿Leon S. Kennedy? no has cambiado solo lo crees mi pregunta es ¿has cambiado Aida? o intentas usarme otra vez ¿tú qué crees? ¿tres capítulos quedan? sí relájate guaperas nos vemos siempre igual capítulo 3 salite 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 la próxima vez empezamos viéndolo otra vez ¿no? sí salite 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 Muy bien, Pepe, ya, chavito, chavito, Pepe, te me cuida. Que no te ataque un agente cuernuda y que ellos no usan personas normales. No son personas normales ni usan armas normales, no, no, no. Porque tienen cuernos, te atacan con cuernos. Ya. Y sufres mucho, mucho daño con los cuernos. Te quedas paralítico, sin embargo, no paran de atacar, sí, hasta que te mueres. Si eres conocido por el hombre que ha sido atacado por cuernos y que Salazar, el jefe de Salazar, no te persiga como una araña gigante por todas partes del mundo. No importa a dónde vayas, te atacará esa araña una y otra vez. Y te perseguirá por toda la vida y aunque le lances huevos no va a servir de nada, es inmortal. Lol, y te ríes. Eje, eje. Lol. Que tu esposa, que tiene tu llave, no la venda por lo más barato del mundo, al ser más masculino, por supuesto. Más sucio, rastrero, repugnante, vomitivo, gordo y asqueroso. Y como tiene tu llave, pues puede hacer contigo lo que quiera. Y te aseguro que no va a ser contarte un cuento para que te vayas a dormir, un cuentecito. Ja, 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 ja. Y que no llegue un fantasma, así bien chido, y se haga tu amigo. Y tú digas, bueno, pues guay, me he hecho amigo de un fantasma, que además... Pero el fantasma tiene un pequeño defecto. Y es que todo el mundo con el que te encuentras, el fantasma es un chismoso. Y dice, ah, sí, mira, este tal, este tal. Y te cuenta sus peores y más abominables secretos. Eso oculto, que da asco de las personas, que es lo suficiente como para no querer volver a saber nada de esa persona en la vida, ¿sabes? Conocer esas cosas, ¿sabes? Lo que piensan de ti, lo que tal, o sea, da como una radiografía de todo lo negativo y todo lo profundo y todo lo secreto. ¡Uh, qué asco vas a coger de la humanidad! Incluso de los más cercanos, los más allegados, putupum. Y tú dices al fantasma, no, pero cállate. No, pero te lo transmite mentalmente. Y sabes que es verdad, además. Lo cual te va a impedir... O sea, no vas a poder acercarte a nadie. Porque dices, mira, esa persona me cae bien. Y dirá el fantasma, ah, sí, vale, genial, genial, vamos a acercarnos tú. No, no, no. Pero el fantasma, una vez tú has visto a alguien, te... Si como trotriza maneja, maneja tu psicomotricidad y te lleva hacia ese y lo ves todo otra vez. Es asqueroso. Las cosas que vas a descubrir es asquerosa. Te vas a asquerar de la humanidad para siempre. No vas a poder relacionarte con nadie como no sea a distancia. Que no se pueda acercar el fantasmita. Y ahora es cuando digo, ja, 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 ja. ¿Te ha gustado? ¿Qué prefieres, el tío asqueroso o el fantasmita? Adiós, no te me cuides. Chao, bye, 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 chies. No, no. Ah, no. No. No, no, no. Bueno, pues se dio bien y rápido y perfecto. Y cayó el cabrón. O sea que así. O sea, dos horas para matarlo y con un huevo cae. Ya. Perfecto. ¿Para qué sufrir, no? Ha sido tan fácil que te quedas como, oh Dios, cuando esperas algo que sea una pesadilla y luego no sea para nada, dices, hombre, un poquito de decepción. Siempre me queda. El Krauser. ¿Tengo que matar al Krauser? Que no sé yo. Que es donde me quedé en el 4 anterior. Certainly. Dios, último día de junio. Yo no querer. Yo no querer. Last day of junio. Yo no querer. Yo jurar que yo no querer. Yo querer no sufrir. Vale. Entonces, ¿aquí qué pasa? Ah, vale. A comprobar esto. Y a ver cómo me compongo el día. 31. Habrá que irse. Eso es bueno. Bueno, vamos Bye, bye, adiós